DJ Chaval, DJ Chaval, DJ Chaval, mezcla sin límites. Quiero olvidarte y no puedo, quiero olvidarte y no puedo, ¿por qué será? Música Quiero olvidarte y no puedo, ¿por qué será? Estás en mis pensamientos, siempre estarás, porque invadiste mi alma y mi corazón, dejándome penetrar todo tu amor. Siempre tú, siempre en mi mente, ahora yo quiero tenerte, para darte todo el amor que no pude darte, ahora sé que ya te he perdido y no puedo evitarlo. Dime tú, cómo se olvida, porque yo no puedo olvidarte. Ay amor, amor, ay amor, mi amor. Música Chaval, DJ Estas son tal vez mis últimas lágrimas, porque en mi corazón ahora yo no siente nada. Lloré, 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 lloré sin esperanza, y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas. Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó el dolor, se acabaron para mí las lágrimas. Se acabó, se acabó y todo terminó, en mis ojos ya no quedan lágrimas. Se acabó, se acabó, se acabó el dolor, se acabaron para mí las lágrimas. Se acabó, se acabó y todo terminó, en mis ojos ya no quedan lágrimas. Tu hechizo es magia latina Pégale a los cuadros Gonzalo ¡Ey! ¡Eso! Ahí estamos Cariño Grande Para mi esposa ya, Rocío Ortiz Oye, ve Rocío, quiero ser feliz Tengo una ilusión Con quien quiero yo soñar Con quien quiero compartir Quiero ser feliz Sé que yo sufría Ya ni quería recordarla Porque todo terminó Ahora soy feliz Y para que baile toda la gentelita Que le gusta la música sabrosita Vení, coba, quiero acá Tengo una ilusión Con quien quiero yo soñar Con quien quiero compartir Quiero ser feliz Sé que yo sufría Ya ni quería recordarla Porque todo terminó Ahora soy feliz No podría olvidar Lo hermoso que es tenerla Ya no más sufrir Si algún día se alejara Sé que yo sufriría Ahora soy feliz Y vienen los cueros DJ Chaval Sonando en vivo Y en vida Lleva vuelta No vuelvas más Ya no te quiero ver Sufrí yo tanto Por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Nunca más Nunca más Hoy tiene dueña mi corazón Yo creo más en mi falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más a ti Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Me destrozaste el corazón con tus mentiras Yo te vi mi vida entera sin saber que tu escondías El veneno de tu falsedad Y creyendo en tus mentiras yo te vi mi corazón Lleno del más duro amor Yo no sé si volveré a querer como yo amé Solo quiero olvidarme de tu amor Algún día llamaré como siempre lo anhelé Y con ansias por siempre te olvidaré DJ Chaval, marca registrada Y con ansias por siempre le dije a mi corazón Porque me paso la vida pensando en tu amor Porque este amor me atormenta cada día más Porque me paso la vida pensando en tu amor Porque este amor me atormenta cada día más Yo te quiero amor mío, jamás en la vida me hacía Yo te quiero amor mío, jamás en la vida me hacía Si no me das tu cariño, mejor quiero morir Si no me das tu cariño, mejor quiero morir Ay, 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 como duele querer Ay, 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 mi locura de amor Ay, 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 como duele querer Ay, 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 mi locura de amor Kevin Condor, DJ Chaval, programando éxitos para el Ecuador y el mundo entero Para mi cholita bonita En Nua Para Nancy Gutiérrez Con sentimiento a mi piano, compadre Estoy enamorado de una linda cholita Pero su mamá no deja que la besen a boquita Cholita, cholita, bonita Cholita, cholita, bonita Cholita Cholita, cholita, bonita Cholita, cholita, bonita Cholita Cholita, bonita Chaval DJ Con sentimiento Anillo de oro Collar de perla Bonito traje Te voy a dar Anillo de oro Collar de perla Bonito traje Te voy a dar Cuando me vaya Cuando me ausente Cuando me vaya Cuando me ausente Esos tus ojos Por mí han de llorar Esos tus ojos Por mí han de llorar Amorcito Como el mío Ni buscando Lo encontrarás Amorcito Como el mío Ni buscando Lo encontrarás Y si lo buscas Y si lo encuentras Y si lo buscas Y si lo encuentras Pero te cuesta Mucho dinero Pero te cuesta Mucho dinero La onda latina Con sabor Ecuatoriano Vaya que sí De la luz Y si lo encontrarás Bien Buenas Enrique Y si lo encuentras Y si lo encuentras Y si lo encuentras Enrique Lo encontrarás Enrique Enrique Cabal ¡Gracias! En Enero como en Marzo yo sembré una rosa blanca En Enero como en Marzo yo sembré una rosa blanca Sin saber yo las cultive ya la rosa tenía dueño Sin saber yo las cultive ya la rosa tenía dueño Deja que la rosa embotó, deja que José sube rando Deja que la rosa embotó, deja que José sube rando Ella solita volverá maldiciendo sus desengaños Ella solita volverá maldiciendo sus desengaños DJ Chaval, marca registrada Amor, que no te puedo encontrar Te busco aquí y allá Que triste soledad Soy feliz Mirando tu retrato, alivia mi sufrir ¿En dónde estás amor? Que no te puedo encontrar ¿En dónde estás amor? Que no te puedo encontrar Te busco aquí y allá Te busco aquí y allá Que triste soledad Al recordar tu amor, suspiro de dolor El llanto viene a mí El llanto viene a mí Sin ti no soy feliz Mirando tu retrato, en el suelo mi amor Al menos tu recuerdo, alivia mi sufrir Gaby, para ti esta canción ¿Qué te has creído? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Por qué eres bonita? ¿Quieres que te ruegue? ¿Quieres que te implore? Ya no quiero verte Tampoco escucharte Porque tus palabras Son interesadas Son interesadas Son interesadas Son interesadas Son interesadas Son dos Son learners Son interesadas Son interesadas Son necesarias Son interesadas Tú piensas porque eres bonita, quieres que te ruegue, quieres que te inflore No tengo dinero, tampoco riqueza, que es lo que tú quieres, que interesada, que mala conciencia Kevin Condor, DJ Chaval, programando éxitos para el Ecuador y el mundo entero Y cantamos con cariño y sentimiento, los hermanos Chamba Ay, cuando vengo, no más vengo, ay, cuando vengo, no más vengo Ay, ya sabrás para qué vengo, ay, ya sabrás para qué vengo Ay, ya darte mi corazón, ay, ya darte mi corazón Ay, es lo único que tengo, ay, es lo único que tengo Ay, cuya, ay, ay, chulla corazón que tengo, ay, chulla corazón que tengo Ay, eso me quieres quitar, ay, eso me quieres quitar Ay, cuya, ay Ay, cuya, ay, chulla corazón, Tú cuando tienes, ay, chulla con enciclir me Y voy aенерar, tú cuando tienes, ay, chulla yo Y voy a tocar, tú cuando eres bocante Y se prendió la fiesta Sacando colo del piso Vamos bailando sabroso Así, así, así Bailando y gozando Gozanada Para que lo goce y lo baile Únicamente ustedes A mi gente de Queens Óyeme, churros Chaval DJ Aquí estamos Ecuador Tu grupo ideal Están van Quiero bien Ay, qué suerte más Merecía una sola gota De mis lágrimas Amor y dinero Nunca faltaba Ahora no tengo nada de nada Ando sin medio En la billetera Maltratado Como un gran cualquiera Vivo a remendos y a pedazos Sin tus besitos Sin tus abrazos Vivo a remendos y a pedazos Sin tus besitos Sin tus abrazos Que bonito Bien bonito, bien bonito Kevin Condor DJ Chaval Programando éxitos Para el Ecuador Y el mundo entero Y aquí estoy Para bailar y gozar María de los Ángeles Junto a La sociedad El sabor Me di cuenta que Tú a mí no me quieres Que te acercaste a mí Solo por interés Tu amor no vale la pena Yo jamás te rogaré Pero si te lo juro De tu amor me olvidaré El amor no gana El amor no se muere Y se sufre mucho Pero también se olvida El amor no gana El amor no se muere Y se sufre mucho Pero también se olvida Tengo que sacarte Tengo que arrancarte De mi pensamiento Porque fuiste malo Tengo que sacarte Tengo que arrancarte De mi pensamiento Porque fuiste malo Tengo que sacarte Tengo que arrancarte De mi pensamiento Porque fuiste malo El amor no gana El amor no se muere Y se sufre mucho Pero también se olvida DJ Chaval Marca registrada Dij, 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 dij ¡Eso! ¡Báile a Lobosito! A la vida de mi vida muerta la quisiera ver Y no verla padeciendo en brazos de otro querer Y no verla padeciendo en brazos de otro querer Bailando, 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 gozando, gozando Bailando, bailando, gozando, gozando Suya vida, carajo ¿Qué? Bailando, bailando, gozando, 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 gozando ¡Gracias! 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 Esta vida puerca que me acompaña es de mala racha Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe Esa vida puerca que me acompaña es de mala racha Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe ¡Qué bonita la música nacional, vea! Y para cobrarse también Yo tuve un amor que me abandonó porque fue bonita Con su pelonía, la muy perversa se me burló Ahora está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Se creyó la reina, la muy perversa y se terminó Ahora está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Se creyó la reina, la muy perversa y se terminó Como dice el canto Por este cachivache soy lo que soy ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oiga! ¡A usted! ¡Sí, a usted! ¡Sí, a usted! ¡Y nuevamente! ¡Ya, bella luz! ¿Creeiste que lloraría cuando te fuiste de mí? Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Conociendo estás equivocado A mi alma ha llegado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Conociendo estás equivocado A mi alma ha llegado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Decías verme con tanta pasión Igual te quería Eras mi ilusión Soñamos que el mundo fuera de los dos Pero me pagaste amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvidé Y como goza Miguelito Miranda ¡Y su esposa Magali! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!